Ya me aburrí de clansy, vámonos a la chingada Hola, estoy hasta la chingada de estas clases, me quiero ir Oye, no se te han dado cuenta que Mago es más chiquito que... Bueno, espérate, eso también es... ¿Por qué son chiquitos? No es que sean chiquitos, es que tú tienes el gorro ese de gigante Pero siguen siendo chiquitos, mira No intentes disimular nuestra altura, amigo ¡Somos bajos! ¿Tienes algún problema con los bajitos? ¡Eso! ¿Qué pasa? Oye, ¿y por qué? Espérate, Mago Mago, ¿te has dado cuenta que tenemos nosotros, mira, de colegio y Exo no tiene nada? Bueno, soy un gato, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Es un rebelde Deforme ¿Eres un gato de esos que siempre están en los restaurantes chinos y hace de las suertes y chuchu y mueven su patita? Oye, tiene cara un poco de eso, pero... Eh, Mora, ¿tú no sabes que Exo era un rebelde cuando era pequeño? Cuéntale, amigo, lo que hiciste con la puerta Oye, pero antes de que me cuentes Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Recuerden que si ya lo apoyan mucho, voy a traerlo más al canal Y los canales de mis amiguitos están en la descripción ¡Ah, ya! Comenten Gato Eso, a mí se me mueve, pero no la mano Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, pero... ¡Ah, claro! Escúchame, eso, tíralo de la palanca Pero... pero si nos salimos y el profesor nos ve ¡Me voy! ¡Me da igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale la palaca! ¡Dale la palaca! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Dale! Tenemos que darle, tenemos que darle ¡Salvamos! ¡Somos libres, somos libres! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Dios Esto, llevar cuidado con esto que capaz que nos repalamos y nos dan un patatús, eh A ver, si no os ducháis, no os toquéis ahí A ver, tú eres un gato, ¿no? Un gato... ¡Eh! Si los gatos somos más libres que los humanos ¡Uy, uy, uy! ¡Pero no te vayas a hacer el techo! ¡Pero no te vayas a escondernos! Porque estaba subiendo el techo yo también Yo no sé No sé, no sé No, porque eres un gato Oye, porque nos estamos yendo por ahí Estoy seguro, chicos ¡No! ¡No! ¿Quién nos manda a seguirme? Si es que... Todo es culpa de eso Todo es culpa de eso ¿Pero para dónde estamos? ¿Pero eso? ¿Dónde tenemos que ir? El hambre del mundo es mi culpa también Perdón ¿Por dónde vamos? ¡Pero dónde vamos! ¡Ah! ¡Por detrás! ¡Eh! Ya, entonces hemos seguido a Exo y... Vale, vale, está Oye, mi colegio no era así, eh También te digo ¡Eh! ¿Pero y por qué hay aquí un profesor? ¿En esta cueva de lava? O sea, ¿qué me estás contando? No es un profesor, es un alumno No, no... El que salió al inicio, acuérdate que decía ¡Ah, claro, es el clásico alumno que estaba tres meses sin ir a clase! Eso hacía Oigan, chicos, ustedes están viendo esto ¡Ay! ¡Estos huesos! ¡Cuidado! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ese fue po! ¡No! ¡Son pipices de gente... Bueno... ¡Yuuu! ¡No! ¡Pero por... ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde? Bueno, ¿qué le dicen? ¡Mora, por favor! ¡Vámonos! 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 Oye, Mago, ¿no te das cuenta que a Xo no le da miedo literalmente pasar por ningún lado? ¡Que soy buenísimo! ¡Yo soy buenísimo! Ya te he dicho que era un rebelde y además se le da muy bien esto, eh. ¡Corre! Yo me escapaba de mi colegio, entonces... ¡Vamos! Ya te no pasa nada, che! ¡No! ¡No, Mago! ¡Pero, Mago! ¡Me quedé calvo! ¡Ven, te esperamos, Mago! ¡Tú puedes! Estos son como mocos, ¿no? ¡O algo así! ¡Ponte el frente a Xo! ¡Ponte el frente a Xo! ¡A ver! ¡No! ¡Mírame, que se me ha quitado la cabeza! ¡A la madre! Amigo, que te quedas calvo, sí, lleva cuidado. ¡Pasa, pero, Mago, pasa! No, te voy a esperar a mi amigo, vea. ¡Pero si está acá! ¡Sigue atrás! ¡Si tocó el checkpoint! ¡Pronto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quedó toda! ¡Esto es rápido, rápido! ¡Papa, papa, papa! ¡Como el Minecraft, como el Minecraft! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡MICRAFT! ¡Soy pro, mira, soy pro, soy pro! ¡Mira, vamos a gimnasia! ¡Uh! ¡Clase de gimnasio! ¡Me he cargado mi barra espaciadora, chicos! ¡Qué profesor está Orondo! ¿Qué pasó? Eh... Un profesor de gimnasia que está obeso, esto no me gusta mucho, eh. Dice... Well, hello, bebé, es tiempo para la clase de gimnasia... Porque eso está en... ¡Panglish! ¿Qué está pasando? ¡Panglish! ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Eres la que hablas! ¡Ay, mira! ¡Estos son los exentos! ¡Tranquilos! ¡Yo fui muy buena en gimnasia! ¡Miren! ¡Piu! ¡No, esto otra vez! ¡Sobreviví la última semana! ¿Vosotros tenéis en clase a los exentos? ¿Tenéis al típico que tenías con Dios y si no podías hacer gimnasia? ¿Sabes qué es lo bueno de chicas cuando no quieren hacer ejercicio en el colegio? Solamente tienes que decir... ¡Me vino Andrés! Tengo... ¿Me vino el qué? ¡Perdón! ¡No! ¡Me vine! ¡Andrés! ¿No sabías Andrés el que te viene cada mes? ¡Sí! ¡Yo soy Andrés! ¡Me vine! ¡Yo me vine! Se nota... Se nota que no son de lata, ¿más? ¿Qué era? ¿Qué se decía aquí, Héctor? Aquí era... ¿Cómo era? Inés, ¿no? La que viene cada mes Sí, Inés Aquí es Andrés Bueno... ¡No! ¡Andrés! Sí... ¡No, amigo! Voy a salvarte Misiones guince ¡Takilo! Misiones guince ¡Pasemos, pasemos! ¡Vámonos del gimnasio! ¡Ya está! ¡Estamos libres! ¿Qué? ¿Hemos salido? ¡No somos libres! ¿Pero qué? No se ha terminado aún... No estás... ¡Es tiempo de fútbol! ¡Yo soy muy buena de fútbol! ¡Les voy a ganar! Su trabajo es para... ¡No pasa nada! ¡Yo paso! ¡Ah! ¡Pero es el fútbol americano! ¿Pero vas a pasar a todos los estudiantes? ¿Cómo que pasará? O sea... ¿Qué? ¡Ah! ¡Que es fútbol americano! ¡Ah! Y dice... ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Ahí me voy! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Pero esperadote! ¡Pero esperadote! ¡No, no, no, no! ¡Lleguense a... ¡Lleguense a algo! ¡Lleguense a algo! ¡Corre, corre! ¡Uuuh! ¡No podemos! Oye, también te digo... Estos chavales... Que se dedican a otra cosa, ¿eh? Porque... ¡Vamos en el traje! Y los hemos adelantado como si nada... ¡Y desaparecieron! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Tranquilos! ¡Para pasarlo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué raro! ¡Pipa! ¡Pum! Oye, ¿por qué pasáis lo difícil y lo fácil? No. No entiendo. ¿Qué es lo difícil? Eso es fácil. ¿Qué te pasa? A ver, pero si antes os matasteis en un cuadrado, por favor. Amigo, estaba practicando. Yo... Solamente fue porque Mago me metió ahí al cuerpo y no pude pasar. Pero... A ver, Mago... ¿Qué te pasa con mi cuerpo? ¡Para ver! ¿Qué te pasa con mi cuerpo? ¡Me obstaculizaste! ¿Ha visto mis vídeos sin remera, EXO? Yo creo que le pasa eso. ¡Ja, ja, ja! Mira, como te mueras aquí... ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? ¡Me mato, eh! ¡Me mato, eh! ¡No, no, no! ¡No te mates! Necesitamos entrar a una clase. Necesitamos entrar a una clase. ¡Dije la puerta correcta! ¡Chicos! ¿Qué puerta? ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Se muere! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso que tú! ¡No! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Vamos a otra dimensión, Manu! ¡Entonces pensamos en ti! ¡Manu, ¿nos das permiso para meternos en otra dimensión? Creo que sí. Creo que digo que sí. ¡Sí, hombre! ¡Si me dais un 10%! ¡Claro, Manu! ¡Pasa Paypal luego! ¡Te lo damos ahora! ¡Chicos! ¿Cómo entrar? ¡Eso! ¡Ve tú primero! ¡Tú primero! ¡La suerte! ¡Vámonos! ¡Tierra de candelos! ¡Tierra de candelos! ¡Tierra de candelos! ¿Cómo? ¡Para! ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¡Candelos! ¿Cómo que tierra de candelos? ¡Decía ahí, tierra de candelos! ¡Pero yo! ¡Ah! ¡Es que tú lo tienes en español! ¡Pues sí, ¿no? También me salió tienda de candelos! ¡Ah! ¡Candelos! ¿Cómo va a ser tierra de candelos? ¡Tierra de candelos! ¡Yo tampoco entendí que era candelos! ¡Pero ahora sí! ¡Me encantan los candelos! ¡Pensé que era una chingada! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Ustedes de todas las golosinas que conocen! ¿Cuál es su favorita? ¡Las ácidas! ¡Los candelos! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Yo full ácidas! ¡Yo full ácidas siempre! ¿Ustedes sabían que a mí no me gustan ni el chicle ni los caramelos? ¡Oh! ¡Macho! ¡De verdad! ¡No me gusta! ¡No! ¡Ni caramelos, ni chupetines, ni chupetes, ni nada! ¡Hola chupetines! ¡Chupetines! ¡Hola chupetines! ¡Hola chupetines! ¡Hola chupetines carnal! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya pasamos! ¡Yo estoy buscando la paletita! ¡Miren! ¡Ah claro! ¡Ey! ¡Una rubia! ¡Hola! ¡Oye! ¿No nos habremos tomado algún tipo de sustancia para... ¡Eso es! ¡Este es mago! ¡Se volvió mujer! ¡Mago! ¡Te volviste mujer! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Yo me acabo de meter aquí! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay dios! ¡Otra vez este señor! ¡No! ¡Otra vez el profesor que nos quiere no sacar de clase! ¡Nos quiere no sacar de clase! ¡Nos quiere dar clase! ¡Vale! ¡Maldito! ¡Quiere hacer su trabajo! ¡Súper bien conjugado! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota que te... ¡Se nota que te había guardado el bullet! ¡Para mí el día de hoy! ¡Verdad! ¡Mirad aquí arriba! ¡Mirad aquí el calvo ahí arriba! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¡Pero porque hay un chico calvo aquí arriba! ¡Es verdad! ¡Mora! ¿Dónde estás? ¿Tú estás? ¿Y eso? ¡La puerta está protegida por los láseres! ¡Son las cajas para entrar! ¡Por aquí arriba chicos! ¡Que está el calvo aquí! ¡Dónde está el calvo! ¡Seguida el calvo! ¡Ah no! ¡Siempre el calvo! ¿Por dónde chicos? ¡Pero porque se está riendo! ¡No lo escucho yo! ¡Eso es un laberinto! ¿Para dónde? Yo le estoy escuchando reírse rarísimo todo el rato. ¿Qué pasa? ¡Ehhh! Bueno amigos, no me tiro entonces. ¡Pero para qué me seguís en las ventiladoras! ¡Es que no lo entiendo! ¡Elso! ¿Por qué siempre nos llevas a morir? ¿Por qué? A ver. Todo lo que tenga que ver con la suerte siempre la tengo mala. O sea... ¡Eh amigos! He encontrado otra zona. ¡Hola! ¿Dónde? ¡Pero a dónde se muera! ¡Derecha! ¡Derecha! Aquí, aquí. Yo también escucho que es como una rata que se está riendo todo el rato. Es el calvo creo. Igual Mora tiene el sonido quitado. ¡Eh! ¡Tengo una tarjeta! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Ah! Quitamos la seguridad de la puerta de clase, chaval. ¿Y ahora podemos irnos? No, no podemos. ¡Ah! El calvo este me da mucho miedo, eh. A mí también. Tiene como una cara muy realista. Señor calvo, ¿puedes parar de reírte todo el rato como una rata? A mí me recuerda mucho... Se parece mucho a Pankri, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Por lo calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se acaba de morir aquí un señor, eh! ¡Caraba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Salimos! ¿Qué? ¿Pero? ¿Cuánto me va a faltar para irnos? Oye, chavalote, el colegio este, ¿cuántas salas secretas tiene? ¡Por dos! ¿Y por qué tiene un chupetín? ¿Por qué tiene un chupetín? ¡No! ¡Una candeleta! ¡No! ¡Es un chupetín! ¡No le sabes! ¡Pasen! ¡Vamos! ¡Vengan el chupetín en paz! ¡Corran! ¡Que yo quiero salir de este colegio ya! ¡Cuidado! ¡Moras otaku y el agua! ¡Cuidado, eh! ¿Cómo que otaku? ¡Soy serio! ¡Yo nunca he visto anime en mi vida! ¡Ay, Dios! ¿El otaku de aquí es un mago? ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Arte! ¡Ay! ¡Clase de arte, Dios mío! ¡Vámonos! Los que nos están viendo, hay algunos que también le gusta el anime, ¿a que sí? ¡Onichan! ¡No! ¡Arigato! ¡Onichan! ¡Dejen en los comentarios su anime favorito, chicos! ¡Chicos! ¡Yo solamente espero! ¡Aaaah! ¡Yo solamente espero! ¡Aaaah! ¡Yo solamente espero salir de este caos! ¡Sin quedarme sin voz! ¡Yo lo voy a lograr! ¡Oh, my God! ¡Tranquila, mora! ¡Tú puedes! ¡Lo conseguirás! ¡Todo se puede lograr! ¡Aunque sea duro el camino! ¡No! No sé qué estáis cantando, pero... Bueno... Es una canción motivacional... ¡Ay! ¿A dónde se puede salir? ¿Motivacional? ¿Seguro? Una serie, amigo, para... Para... Bueno... Y ahora mismo me quiero morir, la verdad... ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos podemos meter aquí, chicos! ¡Vigo, amigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡A mí se me da muy mal esto, eh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Le ganamos al aire! ¡Le ganamos al aire! ¡Ay! ¡Oye, pero no realista! ¡Mora no me tapa al aire! ¡Esto es injusto! ¡Tranquilos! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo tenemos! ¡Ey! ¡Este nos encontramos en todos lados! ¡Este es el chupetín! ¡Este es el chupetín! ¡Ah, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Está por aquí! ¡Pero aguante la respiración! ¡Mu! 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 ¡O! ¡Se fue respiración boca a boca! ¡Yo lo escuché! ¡Mu! ¡Te gustó! ¡Gracias amigo! ¡Muchas gracias! ¡Salimos! estamos en la piscina hola hola que hace pues a la puerta donde va a ser espero que en esa puerta ya tengamos el final porque dios mío acabas de decir tío que eres española tú ahora que haces yo dije dios mío no tío oye que pasó ahí creo que son 37 niveles porque antes no pero 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 eso perdón perdón me salió un poquito me salió un poquito pero es ahí es el de hombres sí me hice damas es por aquí es por aquí no eso en la candeleta land y como en donde en la cadelaria estoy en candeletti land vámonos hoy dios mora no 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 vámonos ya no por dónde es por aquí por la derecha te sigo y guíame guíame porque bueno tú guíame porque ahorita estoy a punto de toser mucho no tosas mora ten cuidado ven por aquí por la vida así que me mire salimos de la esto yo me muero chicos ahora van a ver si se murió no pero yo también oye que sabéis la mejor palabra del mundo ahora que estamos aquí cuál es la mejor palabra del mundo es que es que los argentinos le llaman sorete entonces van a venir muchos soretes a la paz a la poco a la que así ahora sí sí eso le llaman sobre acá le decimos caca es bueno ya también le llama la caca pero yo estoy bugeadísimo amigos yo no puedo aparecer como no pasa nada amigo no te preocupes haz de tp haz de tp todo tranquilo voy a este barra tp ya te esperamos dale dale mora venga tú puedes es que eso está muy gordo ya está vámonos yo creo que estamos ya en el final por favor que sí que ya no puedo más por favor quiero ir de esta clase a mí irme del colegio no me costaba nada también te lo digo pero a mí fíjate que yo nunca me escapé del colegio a ver yo no me escapaba yo como ya me conocía y ya me decía hasta luego chicos no hagáis eso estudiar mucho por favor exactamente claro luego si es streamers y mal lo logramos por fin chicos lo logramos así que chicos no se olviden dejar sus no olviden suscribirse promedio como esto hasta la próxima si